Después de lo que había sido una movida muy importante que habían realizado vecinalistas en la terminal de ómnibus de Patagonia Argentina en el barrio Máximo Abásolo durante la jornada del día domingo y también durante gran parte de este día lunes, el intendente de nuestra ciudad que había hablado también con los vecinalistas, ofreció una conferencia de prensa en la cual habló de la situación angustiante y crítica que está viviendo la provincia del Chubut casi en cesación de pagos, ha manifestado que están los servicios en crisis y uno de ellos obviamente era el del transporte público de pasajeros. Esto decía esta mañana en la municipalidad Carlos Linares. La verdad que es muy preocupante que la ciudad más importante de la provincia de 7 días sin colectivo, algo anunciado 30 días antes y que no había ningún tipo de respuesta concreta. Y por quinto mes consecutivo. Estábamos en un problema, la verdad, cuando nosotros lo veníamos diciendo, pero bueno, a veces en algún momento fue más importante ganar una elección que verdaderamente hablarle a la cara a la gente. Y bueno, hoy lamentablemente termina esto y vienen los problemas. En una situación grave, una provincia en estado, cuando el gobernador dice que está en un estado preocupante, no es un estado preocupante, la provincia está en una cesación de pago. Esta es exactamente la verdad. Y que tiene que hacer una reestructuración financiera seria y urgente. Cuando yo dije que el gobernador, a pesar de lo distinto con Mario Danieve, es que el gobernador no tiene tiempo. No tiene tiempo, porque estas cosas se tenían que haber solucionado hace 7 días. No tiene tiempo. Hay estas cosas, hay que ponerse encima y solucionar los conflictos a medida que van viniendo, que van a ser muchos. Él dice que depositó plata, pero no alcanzó. No, no, tampoco no hay que decirle. La provincia no depositó nada. ¿Era mentira? No, no, los 9 millones de pesos son subsidios nacionales. Malos subsidios del municipio. Esa es la única plata que entró en las cuentas de Patagonia. Esa. La plata que tiene que pagar la provincia, que ya estamos a largo más de 20 y pico millones de pesos, no aportó con eso. Hoy, ayer, tratando de buscarlo, bueno, hoy menor ahora estaríamos yendo ya a la reunión para el financiamiento de la deuda en 10 meses. Y un aporte que teóricamente ya a esta hora tendría que estar depositada en las cuentas para poder destrabar el conflicto. Nosotros desde el municipio nos estamos mirando a ver si podemos hacer alguna colaboración, algún aporte. En este momento está Germán con toda su gente, cosa que lo vemos muy muy duro. Por eso no nos comprometimos. Pero, nada, te vuelvo a decir, y el transporte es un aviso de lo que se viene. Un aviso. ¿Y quién viene después? Y viene muy duro. Muy duro. Cuando yo digo que viene muy duro es que los servicios básicos de una población están en riesgo. Llamamos hospital regional, salud pública, seguridad. Te vuelvo a decir, el mensaje el otro día del Banco Provincia, de no decirle al gobierno de la provincia que ya no tiene más poder de endeudamiento contra el banco. Y que el Banco Provincia le cortó toda la línea de crédito a las empresas constructoras donde descontaban los certificados de la provincia. Si las empresas constructoras no le pagan, le dan certificado y no tienen dónde descontar, lo que sería lo natural del Banco de la provincia, ¿qué va a significar eso? Paro de obra, trabajadores sin cobrar. Estamos en un problema muy, muy grave. No es un problema menor.